Ya ustedes saben, todos nuestros amigos canales políticamente incorrectos, con los cuales me he juntado casi todos. Ustedes saben que me he juntado con casi todos. Comentan siempre lo que sale y hablan de la película porque ven la película. Yo no veo las películas. Yo comento porque es que a mí me gusta analizar la sociedad norteamericana, específicamente Estados Unidos. Mis canales siempre han ido en esa dirección, en evaluar Hollywood y Estados Unidos. Por una razón, por varias, pero una es la principal. Lo que sucede en Estados Unidos termina bajando en cascada. Al resto de países del continente. Cuando yo empiezo a hablar. Del me tú hace un montón de años. Yo lo decía es porque sabía yo sabía no porque yo sea divino, sino porque lo que sucede en Estados Unidos se replica. Pero yo sabía debido a esto. Que aquí iban a ser algo parecido y salió el yo sí te creo. En Hollywood aparece el stand up y aquí aparece el cuenta conmigo, hermana, una vaina así. Mira, en Estados Unidos empiezan con el BLM y literalmente aquí en República Dominicana, un país que no tiene ningún problema de esto. Había una marcha BLM y así en inglés BLM en la zona colonial. Tú dices, bueno, señores, qué vaina es. Empezaron a tumbar estatuas de Colón en Estados Unidos y aquí en República Dominicana tratando de quitar la estatua ahí. Creo que también en la zona colonial o cerca del malecón, en la playa. O sea, todo baja, todo baja y por eso. Por eso es que yo siempre hablo de Estados Unidos cuando sucede en Estados Unidos es porque va a suceder aquí en algún tiempo, a veces más tarde, a veces más temprano, pero sucede. La gente que no entiende este patrón llama loco al que empieza a hablar de estos temas. Estamos acostumbrados, estamos acostumbrados y no tenemos miedo. No, no, a mí no me gustan las conspiraciones y no me gusta ese lenguaje tampoco. No me gusta ese lenguaje de los conspiranoicos. Lo detesto y esa esa ese acento así de de que hay que algo va a pasar que la élite no me gusta. Yo voy a lo real. Si tú lees la novela de 1984, tú te das cuenta de lo que suena como una profecía es en realidad la experiencia de un hombre que experimentó cosas con respecto a las dictaduras y como conoce las dictaduras, sabe cómo será el futuro cuando se sigan implantando las dictaduras. Claro, lo más profético podría ser Aldous Huxley, Un Mundo Feliz, pero actualmente vivimos en una combinación espectacular, una distopía brutal de 1984 y Un Mundo Feliz. Tenemos la comodidad de las pantallas, Netflix, los celulares, el internet y toda esta cosa del del mundo feliz, toda esta comodidad y tú puedes ser quien tú quieras, tú puedes elegir la orientación que tú quieres ser el animal o el aparato que tú quieres o incluso puede ser un extraterrestre, un elfo. Todos estos casos están y son aplaudidos por los medios, dicho sea de paso. Sin embargo, no puedes pensar diferente, no puedes pensar diferente. Entonces, sí, te puedes vestirte y pintarte el pelo de todos los colores, pero cuidadito piensas distinto, cuidadito. Ahora bien, resumo un poco lo que yo he venido diciendo con respecto al fracaso de la película Lightyear. Resumidito, porque ya yo tengo los videos, te pueden ver completos los comentarios y hacer sus preguntas por si alguna duda. Resumidito, punto número uno, que nadie, nadie lo dice, o sea, es muy, muy poca gente lo dice. Entonces, tiene que venir alguien que le gusta meterse en los Estados Unidos a hablar, porque los demás no hablan de lo que sucede en Estados Unidos como si no importara. Eso me molesta, porque yo entiendo que tú seas anti yankee. Está bien, sé todo lo anti yankee que tú quieras. Sé todo lo anti americano que tú quieras. ¿De acuerdo? Serlo. Está bien. Pero por favor, hablar de una cosa sin tomar en cuenta el contexto local. Por favor, amigos, no hagan eso. No hagan eso. Porque hablar del fracaso de Lightyear, donde el principal mercado es Estados Unidos y es el fracaso que se cuenta principalmente no es el mundial, es el de Estados Unidos. Es una loquera. Tú no puedes hablar del fracaso de taquilla en Estados Unidos sin saber lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces, desde hace unos meses, el gobernador Ron DeSantis, del estado de Florida, por el partido republicano y uno de los favoritos, además, para ser candidato a la presidencia para las próximas elecciones, por supuesto, posiblemente no sea, porque si sigue vivo Trump, el equipo de Trump va a poner a Trump. Va a poner a Trump como representante del partido republicano. Pero Ron DeSantis está en segundo lugar compitiendo con Trump y eso es mucho porque recordemos que desde hace mucho tiempo el partido republicano no tenía alguien tan carismático como Trump. DeSantis viene siendo, es el sucesor de Trump, solo que algo más conservador y menos histiónico porque sabes que Trump es muy teatral. Y viene, viene de desmezclarse mucho también con el cine y la televisión. Entonces, Ron DeSantis promueve una ley en su estado de Florida para el derecho de los padres a la crianza de sus hijos. Ley que los progres malintencionados, embusteros, mentirosos, deshonestos, y siga usted la lista amarilla de palabras sin sin sinónimas para describirlo, le cambiaron el nombre a la ley. Es una ley que se llama el derecho de los padres a la crianza de sus hijos. Ellos le pusieron la ley no digas gay. Haciendo entender que Ron DeSantis lo que quiere es prohibir la palabra gay. Que por cierto, por cierto, hay varias palabras que los gay progres nos prohíben o les prohíben a la gente que les dice. Hay gente del colectivo que se enoja si tú dices cachapera. No puedes decir cachapera. Es más, Facebook prohíbe esta palabra la señora que hace las tortillas. Las prohíbe Facebook. ¿Tú has visto? O sea, te enojaría la idea de que prohíban esa palabra pero no sus sinónimos. Más graciosos además. Estos canales de YouTube y estos medios de comunicación cuando van a hablar del fracaso te hablan de mucha homofobia y mucha vaina pero no te hablan de lo que está pasando. En medio de Ron DeSantis promover la ley por el derecho de los padres para la crianza de sus hijos una ley que lo que dice es que a los niños de prekinder de preescolar de jardín de infancia hasta tercer grado no le pueden enseñar cosas relacionadas con orientaciones sexuales aborto y género. Eso. Eso es todo. Lo cual no solamente que es muy válido sino que es válido incluso si lo quieres llevar a los 16 y a los 18 años si los padres les da la gana de que su hijo al cual están pagándole la educación solamente tienen que aprender geografía matemática biología anatomía física química educación física y todas estas cosas que son materias para lo que tú vas en el sistema griego nuestro de toda la vida en Occidente pues eso es lo que se tendría que dar no hablar de género y vainas raras que por cierto yo no podría apoyar jamás esta locura porque me parece que fue en España a un profesor de biología lo sacan lo sacan de su laboratorio de su salón de clases y lo quieren expulsar y entonces lo ponen en suspensión por decir que desde el punto de vista de la materia que él da que es biología solamente existen dos sexos y que se identifican biológicamente con unos cromosomas las XX y los XY y por eso amigos por eso o sea es decir hasta qué punto van a llegar ustedes progresistas si están escuchando y se lo quiero decir de la mejor manera que de verdad un profesor de biología lo van a sacar de su trabajo por decir lo que la biología dice por favor piensen un poco y dejen de dejarse manipular por los medios de comunicación por Hollywood y por los partidos como el partido demócrata porque de verdad quedan demasiado mal quedan demasiado mal y bien que lo dijo Dross en su video no me gustan las maneras de Dross evidentemente yo como venezolano toda la vida y amo mi país y amo mi gente pero toda la vida evite hablar como muchos venezolanos hablan que es más o menos como habla Dross con muchas palabras altisonantes no me gustan las palabras altisonantes al menos hablar en el fondo en el fondo Dross tiene algunos puntos entonces durante esta campaña de esta ley justamente aparece en un grupo de trabajadores anónimos porque ni siquiera puede dar la cara así como los los progres que vienen a comentar a estos canales amenazándonos y haciendo denuncias falsas porque aquí nos llaman racistas aquí nos llaman homofóbicos aquí nos llaman golpeadoras de mujeres aquí nos llaman machistas aquí nos llaman de todo pero son un montón de gente incapaces de dar la cara como le estoy dando yo o como la puede dar Dross o como la puede dar Ron de Santis así mismo como esa gente que viene con su muñeco de Pikachu en el perfil y con un nombre falso a comentar oculto desde las tinieblas así mismo hicieron los trabajadores de Pixar que es esta es la hora que no se saben ni cuántos son pudo haber sido uno solo pudo haber sido un solo sinvergüenza que escribió esta carta allí con un fondo arcoíris además en el formato diciendo mira nosotros entregamos una escena animada de un beso lésbico a Disney y a Pixar y Disney que está apoyando el proyecto de Ron de Santis para el el derecho de los padres a la educación de sus hijos ha quitado nuestra escena lésbica y ahora nosotros acusamos a Bob Chapek ejecutivo de Disney de ser un censurador del afecto lésbico Bob Chapek ay yo no sé nada yo no sé nada ay yo no yo no sabía que que la ley de Ron de Santis era para para que no digan las palabras que lo siento Pixar lo siento empleados anónimos que enviaron esta carta al medio de comunicación super program yo les voy a reponer su beso solamente para yo no quedar mal con ustedes soy Bob Chapek y no sirvo para nada eso fue lo que sucedió no quiero que me cancelen o sea después de una cosa todo el mundo estaba feliz con Disney ay sí Disney apoyando la ley de Ron de Santis y los padres bueno la empresa de Walt Disney un tipo que toda la vida se interesó en traer contenido amable para que las familias disfruten y tal es normal que que su ejecutivo y Bob Chapek y todos apoyen la ley de Santis ay pero resulta que de repente se enojar y empezar unas protestas brutales unas protestas allí pero grupos pequeños pero saben que son bullosos a empezar a desfenestrar contra Disney y Bob Chapek y el manginazo pues típico típico se dejó chantajear emocional moralmente y además mediáticamente porque casi todo esto siempre es tengo miedo a que me cancelen por lo tanto le voy a hacer caso a los grupos que empujan y me obligan a firmar o a borrar firmas esto es igualito como lo que sucede muchas veces en la ciudad ficticia de Springfield en los Simpsons usted sabe que está la empresa de energía nuclear que es administrada el CEO es el viejito ya sabe Montgomery Burns narizón y vienen unos hippies todo el tiempo a veces está Lisa Simpson allí siempre metiche ay sí con los hippies y Hillary Clinton protestando contra la la industria y que hace Montgomery Burns ay voy a a apoyar tal proyecto de vaina sustentable y ecológica sin dejar desde luego de hacer mi vaina nuclear para callarle la boca para calmar los ánimos feroces de estos hippies y es exactamente lo mismo exactamente lo mismo lo que sucede aquí es que Buck Chappé como si fuera Montgomery Burns y como si la planta nuclear fuera Disney vamos a calmar a estos hippies vamos a calmar a estos programas a calmar a estos colectivos pero esto amigos míos no lo dicen ni los medios que apoyan la película ni los youtubers que apoyan la película y culpan a todos los demás menos a los actos de ellos mismos del mismo Disney el mismo Pixar el mismo Buck Chappé y los mismos lo que sea escritores etc nadie culpa a los creadores del contenido sino al público es una de las cosas que no toman en cuenta de que desde hace meses vamos principios de marzo ya la misma Disney firmó su sentencia de que la película va a ser un fracaso ¿por qué? porque la carta de esta persona exigiendo esta escena salió con la única intención de molestar al gobernador de Florida Ron DeSantis ¿cómo molestaban a Ron DeSantis y a los conservadores? y no solamente a los conservadores porque resulta a vos sorpresa que en Florida no son solamente los conservadores y los evangélicos que están apoyando DeSantis con esa ley no amigo resulta que la mayoría de centro centro izquierda centro derecha conservadores pro Trump anti Trump demócratas liberals que no es lo mismo que liberales que luego vienen unos libertarios y se ofenden porque dicen liberals liberals en Estados Unidos es progre una forma de decir progre walk actualmente los walk hay un montón de gente que está de acuerdo con DeSantis en eso a pesar de que no son votantes de DeSantis y son anti DeSantis son anticonservadores pero resulta que en eso estaban de acuerdo porque perciben como que si les quieren quitar el cerebro de sus hijos eso lo perciben hasta los centristos y los centro izquierdos un montón de gente y gente de lo que ni siquiera le interesa la política porque dos sorpresas en Estados Unidos el porcentaje no es bajo de gente que la política le da igual y que no tiene ni interés ni opinión política y no entiende la política sin embargo entiende que no quiere que venga el gobierno y un grupo de profesores que hacen tiktok diciendo que te van a robar a tu hijo a quitarte la mente de tu hijo eso lo entiende un montón de gente pero resulta que en este grupito de Pixar pero nosotros tenemos un medio que podemos manipular y chantajear emocionalmente y vamos a amenazarlo con la cancelación para para contrarrestar el proyecto de Lady Ron de Santís en Florida restauran el beso y se sabe que la película se estrena en junio que es el mes del fulano orgullo que ahora mismo está demasiado relacionado con el progresismo antes no tanto quizás pero actualmente está demasiado relacionado con el guoquismo con los demócratas y con los políticos corruptos que usan a estos grupos y estas causas para ganar ellos popularidad para ganar ellos simpatía para ganar ellos votos para ganar ellos medalla de buen nombre por supuesto mucha gente y esto se lo dijo y en eso estoy de acuerdo no con las maneras pero sí con el fondo mucha gente de estos colectivos ya sean las mujeres que sienten que el patriarcado ya sean los homosexuales que sienten que los heterosexuales o los negritos que sienten que los blancos se dejan simplemente manipular por un montón de políticos corruptos que terminarán desechándolos cuando ya los renuncia cita pero no lo quieren aceptar ojo es una cosa increíble no quieren aceptar que muchas veces son simplemente el medio para un fin el medio para un fin por supuesto como muchos de ellos en realidad también usan a otros como medio para un fin entonces están allí en un toma y dame de aprovecharme del de al lado para yo alcanzar mis objetivos porque mucha de esa gente súper deshonesta muchos no muchos son gente ingenua que dicen yo me siento ofendido de verdad porque me pasó esto tengo dolor en el alma y de verdad que lo lamento mucho y entran estas cosas porque creen que lo representan pero no te representan nada sale entonces el beso para el mes del orgullo como diciendo así es como celebramos y así como contrarrestamos a Ron de Santilla y a los padres porque si tú te das cuenta si tantos padres apoyaron a Ron de Santis y tanto así que la ley de de Florida empezó a replicarse y se está discutiendo algo similar en otros estados de Estados Unidos es porque los padres piensan de esa manera entonces prácticamente que Disney y Pixar aceptaran restaurar este fulano beso en esta situación del debate de la ley y en esta situación del mes del orgullo es decir a los padres estamos en contra de lo que ustedes quieren para sus hijos esto en Estados Unidos porque esto muchas veces no sale de Estados Unidos porque la gente lo único que quiere saber de Estados Unidos es con quien demonios se besó Madonna que las besa todas las rucas anciana que ya debe tener la saliva fría no puede venir una cantante más joven que de una vez la besa que la Lady Gaga que la Britney que todas y ahora besó la tal toquilla de aquí de República Dominicana que resulta que ahora toquilla o toquilla como demonios se quieran llamar es el ícono que representa nuestra bandera nuestro escudo no amigo el único que representa a República Dominicana lo dicen el escudo nosotros tenemos nuestro lema que no se llama toquilla se llama Dios, Patria y Libertad Dios, Patria y Libertad ningún toquilla pero en fin eso es lo que a la gente le gusta saber de Estados Unidos con quien se besó Madonna o Disneylandia pero no le gusta saber lo que sucede que luego los afecta a ellos porque todo se replica repito todo cae en cascada a Latinoamérica bueno Hispanoamérica que no solamente está todo esto de la ley de Florida del mes del orgullo de atentar contra la decisión de los padres algo que los padres apoyaron la ley de DeSantis demostrando cuál es su postura y si Disney se oponía a esta postura entonces se oponen a los padres es pura lógica sino que se estrena la película señores en el día del padre es decir los padres quieren la ley de DeSantis Disney que deja de apoyar porque le apoyaba la ley de DeSantis y apoya a su grupo de empleados anónimos de Pixar estrena la película como contraataque contra DeSantis y los padres en el mes del orgullo para que sea más fuerte y aparte coincide con el día de los padres en Estados Unidos ahora tú quieres saber cuáles son las actividades favoritas de los gringos yankees para el día de los padres que muchas veces son los hijos y la madre y otras personas que se ponen de acuerdo para sorprender al padre amigo esta gente lo que hace es volar una cometa en el patio casi todo al aire libre volar una cometa en el patio hacer una parrillada lo del picnic brother lo que le encanta esta vaina del picnic a los gringos tienen una sábana con cuadros escoceses ahí en el piso y sacan una canasta y tienen los sándwich y todo están allí y cuando ven una película en el día del padre no van al cine lo que hacen es poner como una tela en un patio de césped y ponen un proyector video y empiezan a poner una película clásica de la guerra de la galaxia que hacen entonces los medios luego incluyéndote a ti tomatazos si tomatazos pedazo de progre tú y todos tus escritores feministas progre que hasta la fecha todos sus artículos son basura llamar homofóbicos a todos estos padres porque el día del padre el día del padre se fueron a volar cometas se fueron a hacer un picnic tenían que ir obligatoriamente a ver una película de Pixar que además que además de la relación con Toy Story pero no tiene nada que ver con Toy Story que ver con Toy Story pero no tiene nada que ver con Toy Story